la solución de este problema, ¿no? Que venía en el examen. Obviamente, ese sistema de tres ecuaciones hay que resolverlo, pues, como Dios les dé a entender, ¿no? Así como ustedes gusten. El método que quieran. Y les digo, la única que les interesa realmente es I3. Las demás no son necesarias porque no es lo que les preguntan. Quieren I0, que es I3. Con el mismo signo, inclusive, ¿no? Bueno. Bueno, hagamos otro. En él, hay otro problema. Déjame, espérenme tantito, porque creo que ya lo simplifiqué desde aquí en mi solución. Entonces, déjame, nada más lo busco. Espérenme, espérenme, espérenme. ¿Dónde estás? Aquí estás. No, aquí no está simplificado. Bueno, el otro era una fuente de más o menos 6 volts. Resistencia de 6. Resistencia de 6. Otra, otra. Y una fuente de un miliamper. 6Ks, 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 6Ks. Entonces, aquí lo pueden hacer por superposición o por transformación de fuentes. Así decía el examen. Realmente los dos métodos, obviamente, dan lo mismo. Y más o menos... No, realmente la transformación de fuentes es menos tal hacha. La superposición es un poco más de chamba. Lo voy a hacer por transformación de fuentes. Entonces, transformaré las fuentes. Pero espérenme, lo que me piden es... Lo voy a marcar en rojo, ¿eh? Es esta corriente de acá que se llama I0. Por lo tanto, esta resistencia de aquí no la pueden tocar. O no la deberían tocar. Vamos entonces a hacer los pasos de la transformación de fuentes. Comenzamos con una fuente de corriente en paralelo con una resistencia de 6Ks. Dicha fuente va a ser de un mili. Por la idea, ¿verdad? Bueno, esto me queda así. Así. Así, ¿no? I0, 6Ks, un mili, 6Ks. Espero que todo el mundo esté de acuerdo. Luego, no, no deben estar de acuerdo porque me faltó esta, ¿no? Permítanme, esta es la 1, la 2 y la 3. Esta es la 1, la 2 y la 3. Ahí está. Me había comido una resistencia. Bueno, dicho eso, estas están en paralelo. Entonces, me queda un miliamper, 3K, 6K, 6K, y aquí está la I0 que me piden. Aquí está un miliamper. aquí está una transformación de fuentes, la hago más o menos 3 volts, le de ohm, ¿verdad? Tranquilos, antes de que me digan que algo me falta, espera. bueno, aquí debería haber dos resistencias, la de 3 y la de 6. Aquí hay una de 3 y una de 6Ks, pero están en serie, ¿estamos de acuerdo? Entonces, al estar en serie, pues, se suman. Entonces, me quedan 9Ks. Recuerden que aquí está I0, ¿eh? Vuelvo a hacer transformación de fuentes. Me queda para acá arriba, ley de ohm, un tercio de miliamper, 9Ks, 6Ks, un miliamper. Aquí viene I0. Está haciéndolo paso por paso, lo más que puedo, ¿no? Ahora ya están en paralelo, miren cómo este es un solo nodo y el de abajo también. ¿Sale? Entonces, puedo combinar la resistencia de un tercio y a la resistencia las fuentes de corriente, la de un tercio con la de un mili. ¿Ok? Y me queda una fuente, la voy a poner para arriba para evitar confusiones y me queda de menos dos tercios de miliamper, porque el un tercio hacia arriba pues es positivo y el un mili para abajo es negativo. Y me queda una resistencia de 9Ks y una resistencia de 6Ks. Aquí va y cero y obviamente y cero es un divisor de corriente de menos dos tercios de miliamperio. Es en donde no la quiero que es un 9Ks dividido entre la suma de las dos, ¿verdad? Y esto me da pues lo que me debe dar que no sé cuántos por esto les digo, me da menos 0.4 amperes. Creo, ¿sí? No, ahorita les digo, perdón, perdón, aquí en las unidades pero ahorita les digo, espera, serían 9 quinceavos de menos dos tercios. Según yo, pues, debería ser más chico, pero bueno, espérame, 9 entre 15 por dos tercios. Entonces, serían 0.4 de miliamperio, sí, 0.4 de miliamperio, está bien. O 400 microamperio. Bien, esa es la respuesta. Ese era otro problema que venía, ¿sale? ¿Dudas de este? ¿Estimados? No. Bueno, sí, seguimos. Otro más. Venía otro que también era de opción de hágase por el método que usted prefiera. Lo podrían haber combinado también, no era a fuerza por uno o por otro. 6Ks menos más 6V 4Ks más menos B0 que es lo que les piden. 12Ks menos más 24V. Entonces, encuentre B0 por superposición o transformación de fuentes. Superposición ya de entrada les debería dar flojera porque son tres fuentes, así de, ay, qué flojera. O sea, puede hacer también, aclaro, pero como que sí está de flojera. Entonces, hagámoslo por transformación de fuentes. Nuevamente, tenemos una de voltaje que es de 8V, resistencia de 6Ks, fuente de 6V, resistencia de más menos B0. hacemos la transformación aquí también de 12Ks y aquí tenemos una fuente de corriente de menos 2 miliamperes. La puse para arriba para evitar confusiones. Fíjense que la fuente de voltaje está de cabeza, ¿sale? Ok. Entonces, la fuente es positiva, la fuente de corriente es positiva hacia abajo. Es decir, la transformación de fuentes queda así, 2 miliamperes, 24 entre 2 L de Ohm. pero estamos acostumbrados a trabajar con fuentes hacia arriba, cosa que no tiene nada de malo. Entonces, le damos la vuelta pero le ponemos aquí enfrente un menos, menos 2 miliamperes. Bueno, tenemos aquí dos fuentes. Quizá lo más complicado del problema yo diría es entender qué hacer con esas dos fuentes. Ok. Vamos a hacer si prefieren para que no haya confusión, rápidamente una ley de voltaje de Kirchhoff ahí. Hagámosla rápido. Menos 8 más 6K, pongámoslo que este sí, 6Ki menos 6 más B0 igual a 0. Y despejen B0 por decir algo. Me va a dar 14 menos 6Ki, ¿no? lo único que quiero que vean es que el voltaje aquí se suma. O sea, el 8 y el 6 acaban sumándose. Si no es que esto ahorita me sirva para algo, creo que no me sirve para nada. El despeje lo hice por tener juntos al 8 y al 6. El objetivo es que vean que el 8 y el 6 acaban sumándose. Por lo tanto, al simplificar este circuito, a mí ese circuito me queda como esto. Más menos 12 volts resistencia de 6K mi resistencia intocable de 4K B0 que es el bueno 12K fuente hacia arriba de menos 2, ¿verdad? miliamperes. Bueno, transformación de fuentes. Fuente hacia arriba de perdón, 8 más 6 es 14, no 12, ¿verdad? Discúlpenme aquí. 14. Además, espérenme, ¿dónde dije que era? Espérenme, espérenme. Estoy medio confundido, discúlpenme. 2 por 6 son 12. ¿Ven que ando medio confundido? 12 volts. 12 más 6 12 más 6 12 más 6 son 18. Entonces aquí son 18. Ok, ya. 18 entre 6 es 3 miliamperes. Ahora sí. 6K 4K más menos B0 12K menos 2 mili. Paralelo. Puedo hacer paralelo de 6 y 12 y paralelo de las dos fuentes de corriente. Entonces me queda una fuente de corriente donde se suma 3 miliamperes y menos 2 miliamperes se hace 1 miliamperes. Una resistencia 6 en paralelo con 12 que es 4K y otra resistencia que es en donde está el más menos B0 que también es de 4K ¿Sale? ¿Cuánto vale B0? Bueno, puedes saber cuánta corriente fluye por aquí. Vamos a llamarle I0. Hacemos un divisor de corriente pero en este caso no es necesario escribir la fórmula porque si son 4K aquí 4K acá la corriente se va a ir a mitades exactas ¿no? La mitad por 4K de la izquierda y la mitad por 4K de la derecha. Entonces la corriente es un medio de miliamperes esta se llama I0 y la resistencia pues es 4K ¿no? Le de Ohm B igual a I por R o sea es 2V y ya es todo. Entonces ese era otro problema donde nos daban a elegir transformación de fuentes o superposición. ¿Ok? Es una de las formas de hacerlo. por ejemplo quizá ya aquí podrían haber utilizado superposición o aquí donde ya tenía nada más una fuente quizá no sé no era a su gusto sin embargo yo creo que el método más rápido es el que les acabo de mostrar ¿no? pero bueno ahí se lo dejo a su elección ¿alguna duda de esto? ¿estimados? Ok sigamos había otro que era sacar una corriente por T-Ven ¿qué es este? Además déjenme lo copio porque otra vez no me acuerdo bien cómo era así aquí hay una resistencia de 2K 1K 12V o tronca una fuente dependiente de 2BX donde este es BX y ya se acabó 2K ah no es cierto por aquí pasa y cero ¿qué nos piden? ¿qué nos piden? nos piden y cero y cero es la duda va para abajo pasa por la de 2K nos piden utilizar Tebenin para resolver este circuito algo que me percaté es que algunos por algún motivo querían sacar el equivalente de Tebenin en esas terminales cosa que pues no tiene nada que ver entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cortar aquí aquí es donde hacemos nuestro corte cortamos la resistencia ponemos nuestras terminales aquí ¿sale? como es un caso de fuente de fuentes independientes y fuentes dependientes ¿tú lo vieron? circulitos y rombitos entonces tenemos que utilizar el método que se puede utilizar aquí ¿no? ya sea por el que yo les enseñé que es sacar Tebenin y Norton si corriente de corto voltaje de circuito abierto o el método que les dije que se puede usar y les enseñé pero no en este caso que es el excitar con un volt o con un este o con un amper ¿sale? cualquiera de los dos yo lo voy a hacer como les enseñé por Tebenin y Norton entonces vamos a hacerlo primero por por Tebenin vamos a encontrar el voltaje de circuito abierto si lo vamos a encontrar aquí el VOC y esto es una malla así vil y silvestre hago menos 12 más si hago una corriente así ¿no? bueno una corriente que vaya por allá que se llame I1 más IK I1 más IK bueno 1K perdón I1 más 2BX pero BX es este y esto es igual a 0 entonces reescribo aquí tengo 2K I1 más 2 por 1K permítanme me fui más chueco 1K I1 es igual a 12 entonces tengo que 4K I1 es igual a 12 o I1 es igual a 12 entre 4K mejor conocido como 3mA ¿sale? entonces para sacar el voltaje de circuito abierto hago una ley de voltaje de Kirchhoff en ese rectángulo empiezo siempre bueno es mi gusto ¿verdad? esquina inferior izquierda manecillas del reloj menos VOC más un K por 3 milis más 2 VX donde VX es un K por 3 miliamperes igual a 0 entonces VOC es igual a 3 más 6 aquí está el 6 2 por 1 por 3 son 6 K por milis se anula 9 volts este es el voltaje de circuito abierto así ya rápido ahora dicho eso ¿qué sigue? bueno eh regreso a mi circuito original y hago el Norton es decir en las terminales hago un corto esta va a ser la corriente de cortocircuito entonces ahora tengo dos mallas entonces hago la malla 1 y hago la malla y 2 1 menos 12 más un K y 1 igual a 0 ¿no? ya se acabó esto además es VX ok y 1 es igual a 12 entre un K o sea 12 miliamperes VX es igual a 12 volts porque un K por 12 son 12 volts además se dan cuenta esto tiene las mismas terminales y esto también entonces pues están al mismo voltaje ¿sale? bueno ya está ecuación 2 eh tengo que 1K y 2 más 2 por 12 porque VX es 12 ¿no? es igual a 0 ok y 2 va a ser igual a menos 24 entre 1K ¿no? y esto va a ser menos 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 2 menos 24 ¿no? miliamperes ahora eh aquí no hice el dibujo pero ya lo voy a hacer espero que alguien lo pueda ver voy a escribir la ecuación y voy a hacer el dibujo primero el dibujo y luego la ecuación el dibujo es perdón la ecuación es que I1 más menos I2 es igual a I de corto para los que ya vieron por qué que bueno para los que no ahorita lo voy a redibujar el redibujo es el siguiente esto sería I1 esto sería I2 aquí están sus 12 volts en K en K esto es más menos de X ahí sabe más claro que 12 este es su 2 de X fíjense fíjense como I1 va en la misma dirección que I de corto por eso es que aquí I1 tiene el signo positivo noten que I2 va en la dirección contraria cuando pasa por aquí ahí de corto por eso aquí tiene el signo negativo y por eso es que se resta aquí se ven claramente en el circuito como si pueden ser como vallas separadas de hecho es lo que se hizo realmente y se suman y ya o sea se agarro y digo y de corto es 12 menos 24 puedo meter un segundo ah no es cierto espérense un segundo aquí el profesor se equivocó es 12 menos menos 24 porque tiene un signo menos y aquí otro signo menos ya vieron son dos signos menos entonces se suman como 36 miliamperes entonces la resistencia de Thevenin es por ley de Ohm es VOC entre ISC 9 entre 36 milis me da 250 ohms ¿cómo queda? bueno dijeron que era por Thevenin entonces ponemos más menos 9 volts 250 ohms aquí están sus terminales azules y habíamos borrado así porque somos porque Thevenin una resistencia que estaba ahí que ni me acuerdo cuánto es pero ahorita la buscamos 2 kilo ohms ¿sale? entonces ¿cómo podemos sacar esa corriente? pues por ley de Ohm ¿no? 200 perdón 2K disculpenme 2K este es I0 I0 es por ley de Ohm voltaje entre resistencia 2250 2250 hacen esa división y les da 4 miliamperes saqué el equivalente de Thevenin que es esto B2 B circuito abierto resistencia de Thevenin y le conecté lo que había desconectado esto de aquí que fue lo que desconecté cuando borré acá en el circuito ya es todo eran dos mallas mallas así además de súper regalo bien dudas hasta acá estimados bien seguimos ahora la siguiente pregunta bueno son varias era máxima transferencia de potencia que era Thevenin para variar el circuito era muy parecido al que acabamos de hacer de hecho era un gemelo tengo que aquí hay una RL que es la que me dicen de cuánto debe ser RL para que se le transfiera una máxima una máxima potencia pues aquí van otra resistencia que fea me quedó perdónenme aquí va una fuente perdón dependiente uy que feo dependiente por eso que dije que es muy parecido a la anterior esta es de 500 500 un K 12 y esta es de más menos 0.5 V0 donde V0 es este voltaje bueno también nos piden bueno siempre que es máxima transferencia de potencia es un Thevenin a fuerza así ya como hacen el Thevenin ahí ya ustedes sabrán salvo que diga algún instrucción en específico en este problema se tiene que usar Thevenin y Norton y algún método de apoyo que guste entonces eso quiere decir que pues quitamos la resistencia de carga y sacamos Thevenin y Norton que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer en el problema anterior como es del caso de fuentes de dos tipos sacamos el voltaje de circuito abierto con una sola malla que es menos 0.5b0 más 500i más 1000i pero esto es b0 menos 12 más 500i igual a 0 ok entonces es menos 0.5 por 1000i i más 1000i ah no perdón más 2000i igual a 12 o estos son menos 500 ¿no? entonces serían 1500i igual a 12 o sea ese i es igual a 12 entre 1.5k esa corriente que me da es de 80mA dicho eso igualito que hace rato ¿eh? se encuentran el mismo el mismo el mismo circuito bueno es el mismo tipo hago esta malla para sacar el voltaje de circuito abierto menos VOC más un K por la corriente que son 80 milis menos 12 igual a 0 VOC es igual a 80 menos 12 igual a 64 volts espérame si no hice alguna tontería ah perdón no son 80 discúlpenme discúlpenme vi mal mis numeritos no hice yo la división la estoy copiando y la copié mal discúlpenme es 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 8 perdón es 8 milis discúlpenme si con eso me daba un número muy grande 8 milis entonces corrijamos aquí me quedan que VOC es 8 menos 12 que ya otra cosa igual a 0 ahora si me queda menos 4 volts perdónenme ustedes bien para el Norton borro esto ah no sé qué está pasando pero mejor lo dejo como está este para el Norton hago el corto ¿no? y aquí va a pasar la corriente de corto pues ahora son dos mallas pero ahora si vamos a hacer el dibujito que hace rato dice después me queda más menos 0.5 VO 500 500 y 1 cable un K menos más B0 menos más 12 ok entonces tenemos dos mallas ¿no? esta corriente la voy a poner así fíjense son dos circuitos lo puedo hacer son totalmente independientes entonces hagamos la malla de la izquierda la malla de la izquierda dice que menos 0.5 B0 más 1000 porque son 500 y 500 y 1 es igual a 0 ok hagamos la malla de la derecha aquí dice directo que B0 es igual a 12 miren B0 que está de cabeza en paralelo con la fuente de 12 que está de cabeza B0 es 12 ya no requiero más punto ok B0 es 12 se acabó y además en esa misma malla yo puedo saber cuánto vale y 2 y 2 y 2 es igual por ley de Ohm a 12 entre 1k pero si se dan cuenta la flecha de y 2 entra por el negativo entonces la convención pasiva no se está cumpliendo se correge con el signo menos que acabo de poner esto me da menos 12 miliamperes ahora sí del lado izquierdo menos 0.5 por B0 que acá damos que es 12 más mil por I1 y 1 va a ser igual a 6 entre 100 y eso me da cuánto me da si es 6 si es no perdón entre mil disculpen mil I1 pues me da 6 milis ¿no? entonces sabiendo lo que ya sé yo sé que la I de corto va a ser I1 ahora sí es más I2 porque ya la puse en el sentido correcto ¿ya vieron? entonces sumo 6 menos 12 lo sumo porque con con sus signos me da menos 6 miliamperes y vean como la RTH que es voltaje menos 4 entre menos 6 mili se van los signos no hay resistencias negativas me da 2 tercios de kilo ohm ¿ok? esta es lo que le llaman la resistencia Lmax ¿qué resistencia debo conectar? esa ¿qué potencia se transfiere? ah hay una fórmula la potencia máxima es igual a B de circuito abierto entre 2 al cuadrado entre RTH o esta que son lo mismo ¿no? entonces meten esos valores menos 4 entre 2 al cuadrado entre RTH y les da 6 miliwatts ya es todo entonces este problema es igual al anterior ¿eh? no más que aquí hay que hacer un poco más porque hay que sacar la fórmula de potencia máxima que está en el formulario o debería estar el problema que sigue menos dudas aquí chicas chicos tres chicas y dos chicos ¿no? vale ahora miren ya sabe que hice pero bueno está bien el que sigue es lo mismo ¿eh? o casi lo mismo otra vez tengo una fuente esta es de 30 no está de cabeza resistencia de 12 ya no son kilo ohms tengo espérenme una resistencia de carga que es a la que hay que transferir de la máxima potencia 4bx 4 4 más menos bx no es cierto perdón 4 disculpenme más menos bx perdón y todo ya se conecta aquí ¿no? lo mismo sacar rl 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 entonces pues sacan rl ¿cómo? este es rl ¿cómo se saca? con tevenin la borran como tiene los dos tipos tienen que sacar su voltaje de circuito abierto ya la verdad ya no lo voy a hacer ¿eh? ¿por qué? porque es lo mismo hacen una sola malla si esta fuente que está aquí flotando pues gracias no nos importa en absoluto hacen su menos 30 más 12i más 4i más 4i igual a 0 ah pero esto es bx que bueno porque no lo uso entonces sacan y luego cortan bueno hacen el corto y este es corriente de corto ahora son dos mallas malla 1 malla 2 entonces sería en mallas bueno en el ya para este para si para la parte de bueno de aquí van a sacar b o c ¿no? luego para sacarla de corto hacen las dos mallas menos 30 más 12i menos 4bx igual a 0 la otra sería más 4bx más 4i2 más 4i2 donde esto es bx lo meten aquí resuelven su sistema para i1 e i2 y creo que es obvio que i de corto es igual a i1 menos i2 porque i1 aquí va para abajo e i2 aquí va para arriba ya que tengan eso encuentran su rth y esa es la resistencia rl con estas dos ¿no? entonces ya es lo mismo el mismo circuito que acabamos de hacer son como 20 veces lo mismo y ya de ahí ya la verdad es que ya eran de chocolate porque voy a hacer los 5 primero bueno los de los capacitores me refiero que eran de encontrar capacitancias equivalentes había uno que era así los voy a poner sin polarizar entonces están esos 6 capacitores ¿no? ok este es de 3 2 4 3 4 4 bien estos están en serie como son capacitores no se suman se hace como si fueran resistencias en paralelo estos son se hace como si fueran 2 repito como están en serie se hacen como si fueran paralelo de resistencias esas están en paralelo se suman estos son 6 entonces me va quedando 3 6 3 2 estas están en serie se hace como si fueran paralelo y me da 2 curiosamente entonces me queda 2 2 perdón aquí me comí algo ¿verdad? aquí está la de 3 esto están en paralelo es como si fuera serie de resistencias se suman así normal y me queda 3 4 están en serie es como si fuera un paralelo de resistencias esto me queda 12 séptimos 12 séptimos y las unidades creo que eran microfaradios ¿no? y ya así rápido pum vámonos eso era todo voy a decir no había más que hacer ya el otro que era pues lo mismo digo no era el mismo pero era lo mismo el otro era estaba así 6 12 6 3 3 4 8 4 comenzamos paralelo se suman 12 ya no por ahí hasta hasta el momento ¿no? estas también se pueden hacer aunque están en serie que se hacen como paralelo de resistencias ya sé que 12 bueno esta 12 y 6 lo hago y me da 4 ¿sale? ok entonces ¿cómo me queda esto redibujado? me queda 6 4 3 3 4 12 ok ¿qué pasa? que esto es como si fuera un paralelo de resistencias esto es 3 ok bien ah pero antes para no hacer doble dibujo me va a quedar este en paralelo con 3 en paralelo con 3 que es una suma me va a dar 6 entonces me quedaría 6 4 3 6 y esto que es serie que es paralelo en resistencias me queda 2 y estos estarían en paralelo o sea se suman me queda 6 y me queda 6 en serie con 6 que si fuera es lo mismo que fueran paralelo de resistencias o sea se me queda 3 micro también creo para Dios entonces se dan cuenta ambos eran así rápido eran como resistencias pero al revés lo difícil es que se confundan y lo hagan con resistencias verdad o que lo mezclen que es lo que creo que pasó pero realmente era así no había mucho más que hacer y bueno los otros problemas que eran de carga entonces el problema número bueno que era así tengo una resistencia de más menos una fuente perdón un inductor una resistencia un capacitor otra resistencia otra resistencia otro inductor y una fuente de corriente de 6 esto es de 3 Henry's esto es de 2 Henry's 3 ohms 4 ohms 2 faradios 6 ohms entonces nos piden en este problema en particular que encontremos la potencia de la de 3 ohms y la energía del capacitor ok bueno recuerden que los capacitores se comportan como circuitos abiertos ¿sale? acuérdense que nada más que el capacitor es de era de 2 faradios y que los inductores se comportan como cortos medio grande amigo me esperen tampoco tampoco por ahí entonces corto corto los valores eran 2 Henry's y 3 Henry's y quedamos aquí había 2 2 faradios 2 faradios ok bueno la pregunta es la fórmula para la energía es un medio de cb cuadrada ¿cuál es el voltaje aquí en este punto y este punto bueno ¿qué voltaje hay acá? pues es mi referencia ¿no? o la voy a tomar como mi referencia porque está en la base de las fuentes referencia ¿qué voltaje hay acá arriba? en este nodo aquí no hay resistencia la corriente de cero porque no está cerrado ese circuito el de la línea rosa que bajó para acá la corriente es cero por lo tanto el voltaje aquí es cero este punto está en el mismo voltaje que este punto o sea en estos dos puntos aquí estaba el capacitor acuérdense que aquí estaba el capacitor este punto está a 12 volts el voltaje es de 12 volts la capacitancia es los 2 microfaradios y esto me queda 144 energía se mide en joules no sé si joules la potencia de la resistencia de 3 ohms bueno ahí pues ustedes le pueden hacer ahí como de varias formas mi recomendación es que ese circuito que ven ahí así como lo simplifique porque el capacitor es un circuito abierto y el inductor es un cortocircuito hagan ustedes una transformación de fuentes es decir ustedes van a tener aquí está miren fuente de voltaje en serie con una resistencia de 3 ohms tienen una fuente de corriente perdón en paralelo con 3 en paralelo con 6 en paralelo con otra fuente de corriente de 6 la fuente que menos queda de lado izquierdo es de por ley de ohm 2 entre 3 es 4 si no si ¿ustedes están en lo correcto? siento que hice alguna tontería espérenme 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 un segundo ah bueno sí pero no porque no 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 quiero mover la resistencia de 3 de ningún modo entonces mejor esto lo voy a me arrepiento de ese movimiento se haga la transformación de fuentes pero de esta de esta y así no toco la de 3 entonces me queda más menos 12 la resistencia de 3 que es en donde quiero la potencia la de 3 y la de más menos 6 por 6 36 volts ¿no? entonces ya que tengo esto que ven ustedes ahí nuevamente va a haber un problema en que sepamos que que voltaje tiene esta esta resistencia como va a haber duda yo les recomendaría que hagan una mallita menos 12 más 3 y más 6 y más 36 igual a 0 y saquen su i i va a ser igual a 36 más 12 entonces es más ¿verdad? entonces no es cierto es 36 menos 12 ¿no? no estoy diciendo puras mentiras espérense vamos a checar signos otra vez este es este es el que es más perdón entonces sería 12 menos 36 entre 9 menos 24 novenos bueno esa es la corriente por lo tanto el voltaje que vamos a ponerle V de la de 3 bueno ya no lo licitaron este ¿para qué? la potencia de una resistencia es i cuadrada r ¿no? entonces sería menos 24 novenos al cuadrado por 3 y pues lo hacemos yo les he dado otra forma entonces déjame hago el cálculo para ver que esté bien oh Dios mío espérame 24 novenos por 24 novenos por 3 es ajá 21 punto 21 punto entonces ya está potencia de la de 3 y energía perdón potencia de la de 3 ohms y energía del capacitor entonces era otro problema y nos faltaría uno ya nada más que sería el de el otro en donde se parece mucho tengo una fuente de corriente 200 ohms un amper perdón un amper un capacitor es que feo me quedó esto un capacitor de 80 micros mucho más realista una L y 50 ohms entonces nos dicen la energía del circuito total es 80 mili joules cuánto vale L bueno las resistencias no almacenan energía almacenan L y C inductores y capacitores ¿sale? entonces ¿quién tiene energía? el capacitor y el inductor ¿ok? bueno ¿cuánta corriente fluye por el inductor? vamos a calcular acuérdense que esto es un circuito abierto un open circuit por ahí no fluye corriente solo fluye por aquí y uno y por la de 200 digamos resistencia y por la de 50 o sea vamos a llamarle IL porque fluye por el inductor y por la de 50 IL es un divisor de corriente una fracción de un amper donde la quiero sobre la suma de las dos es 50 no es cierto es en donde no la quiero perdón escúpenme pues son cuatro quintos de uno 0.8 amperes ¿no? bien ¿cuánta energía hay en el capacitor? para eso les recuerdo que yo necesito el voltaje ¿cómo saco el voltaje que hay en este circuito? está todo en paralelo miren acuérdense que esto es un cortocircuito acuérdense pues bien fácil la idea el voltaje va a ser igual a I por R equivalente o sea hace un amper por 200 en paralelo con 50 el voltaje va a ser el voltaje va a ser perdón cuatro ¿no? 40 perdón 40 o ya que tengo IL multiplico este por este y también me da 40 ¿no? es lo mismo entonces ¿cuál es la energía en el capacitor? la energía en el capacitor es un medio de CV cuadrada o sea un medio de 80 micros por 40 volts eso me da 40 volts al cuadrado disculpenme me da 64 milijoules entonces contabilidad para ingenieros si la energía total es 80 y en el capacitor tengo 64 ¿cuánta energía tiene el inductor? pues 16 ¿no? y si la fórmula de la energía del inductor es un medio de L I cuadrada donde la I es la I del inductor claro y la B es la el voltaje del capacitor pues ya estuvo ¿no? estos son 16 milijoules de espejo L 2 por 16 milijoules entre IL cuadrada tengo la IL si aquí está pues ya lo hago y me da 50 milijentries y esa era la otra respuesta digamos que faltaba del examen para los que les tocó una versión o la otra después de todo este megachoro te ¡Totototototototototototé!